El Club del Afeitado Sé lo que estás pensando ¿He oído bien? ¿Todas las cuchillas del mes por un euro? Sí ¿Y realmente son buenas las cuchillas? No Nuestras cuchillas están de puta madre Todas nuestras cuchillas son de altísima calidad Con todo lo que tienen las demás Pero más baratas Deja de pagar como un idiota por lo que otros se van a llevar 19 de tus 20 euros van a parar el bolsillo del rostro de moda en el anuncio de turno ¿Estáis haciendo a este muchacho más millonario de lo que ya es? Tu cuchilla de afeitar no necesita nuevas tecnologías Ni efectos especiales Abraza la nueva era Donde regresa la única cuchilla de afeitar de toda la vida La que va de cojones Estás pagando pluses de afeitado que no necesitas Comprando cuchillas todos los meses El Club del Afeitado Que la lleva directamente a tu casa Estamos cambiando la vida de nuestros socios Sergio, ¿qué estabas haciendo hace un mes? Nada ¿Y ahora qué haces? ¡Todo! No soy un vendedor Pero este tren está en marcha Olvídate de comprar tus cuchillas todos los meses Y empieza a pensar en que te vas a gastar todo el dinero que te voy a hacer ahorrar Entra en clubdelafeitado.com Y únete a la fiesta ¡Ahorra tiempo! ¡Ahorra dinero!